El pulque, una bebida de color blanco y gusto áspero, era considerada como manjar religioso, hoy una bebida que aún se conserva en el país. En la región mixteca existe aún el respeto por esta bebida, tal es el caso del municipio de Santa María Apasco. La mayoría de sus pobladores se dedican a la venta y consumo de esta bebida ancestral, donde aún se realizan ritos y ceremonias cuando el maguey ha escapado y cuando sacan el aguamiel por primera vez. Con el objetivo de conservar y preservar la riqueza cultural, un grupo de personas entusiastas realizan desde el año 2010 la Feria del Pulque. Este año se llevó a cabo la Cuarta Feria del Pulque y la Primera Feria Regional de la Cultura Mixteca, donde se presentaron los productores de pulque mostrando el proceso que existe para poder degustar esta bebida. Hubo muestras de artesanías, gastronomía y muestras de riqueza cultural. El evento se llevó a cabo el pasado sábado 6 de diciembre. Jaime López Rodríguez, presidente municipal, acompañado de regidores del ayuntamiento y organizadores del evento, llevaron a cabo el corte del listón inaugural para enseguida dar inicio con la presentación de la mesa del presidium, donde se encontraban los jueces que calificaron presentación, descripción y sabor de la bebida ancestral. Durante el evento, la comunidad de Santiago Apuala presentó la Danza del Pazle, Danza Ancestral de Santiago Apuala. Después, cada productor participante hizo su presentación. Repartieron el pulque entre el público presente, dando a conocer lo que se produce en esta región, fuente económica para varias familias de almacén Apasco. En este evento se contó con la presencia del diputado Jesús López Rodríguez, quien entregó apoyos a los productores participantes. En este acto, Jaime López Rodríguez, presidente municipal de Apasco, hizo entrega de reconocimientos a los participantes y premio a los ganadores, solicitando al diputado apoyo para su municipio. Por su parte, el legislador Jesús López Rodríguez se comprometió a seguir apoyando a los productores del pulque, no solo a eso, sino a darles la difusión y que se expanda en todo el estado de Oaxaca. Asimismo, buscar asesoría técnica para que se pueda invasar y producir en grandes cantidades, con ello crear fuentes de empleo. Jaime López Rodríguez, presidente municipal de Santa María Apasco, habla sobre la cuarta feria del pulque y las actividades de la festividad anual. Hoy me marca el título de la fiesta patronal. Esa feria se llama cuatro dispositivos, anteriormente de la fiesta patronal, que se fue tomada más, pero por perspectiva de algunas personas, de la comunidad, también como parte de la fiesta patronal. Gracias. 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 A los eventos que se realizan como hoy la cuarta feria del pulque que aunque es todavía muy pequeño pero creo que nos vamos a encargar más adelante de que la feria tenga el impacto y sobre todo le diga la mayor cantidad de ciudadanos en Oaxaca a nivel nacional y por qué no a nivel internacional la verdad es que es una muy buena iniciativa que iniciaron unos jóvenes pero creo que lo debemos de retomar todos por ello dice que bueno a divertirse se ha dicho que se ha dicho que para eso se hacen las ciudades la convivencia sana la convivencia pacífica y sobre todo la unión de los ciudadanos. Gracias. 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 Claudia Domínguez NSTV Gracias. Gracias.